bienvenidos a la comunidad de transemony mi nombre es tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio bitcoin de ethereum y comparto con vosotros mis trades en mercados apalancados muchísimas gracias a todos me gustas y bienvenidos a los nuevos suscriptores vamos a pasar sin más dilación al análisis técnico a corto plazo porque hemos comentado desde largo plazo en vídeos anteriores y en el corto lo primero que vamos a ver es que bueno estamos dentro del rango que viene desde el 26 de agosto y seguimos luchando esta zona hemos tenido dos pérdidas de esta zona y hemos vuelto dentro otra vez y ahora pues lo más probable es lo que comentamos en el vídeo ayer que sigamos en este rango vale entonces la situación está aquí estamos en bitcoin usdt claro la situación aquí ahora habría que mirar primero de todo el trading light y vemos que tiene un montón de soporte distribuido en la parte baja del precio o sea impulso para el precio al alza y después a los 20.100 tenemos un ahora un clúster grande de 700 bitcoins de venta por lo tanto presión bajista en este momento para bitcoin y en de kim fisher ahora mismo no puedo cargar pero tenía por aquí lo voy a poner un segundo vamos a ver lo pongo con el tema de pictures que toma una foto y lo que tenemos es que bueno pues tenemos aquí esta zona de aquí en aproximadamente los 19 700 en el cual tenemos una posible caída pero todo esto son liquidaciones de longs pero tiene este este agujero aquí que tendría que los market makers bajar todo este precio sin que tener beneficio en cambio si los siguen subiendo el precio a los 20.200 aproximadamente entonces se pueden llevar todos estos shorts que son los que quedan del vídeo de ayer por lo tanto ahora el mercado está un poco así que no está clarísimo vamos a decir tiene cierto cierta volatilidad cierto riesgo y bueno pues es lo que nos pasó ayer ayer puse el trade ya sabéis en btc usdt vale lo puse por esta zona el stop loss no sé si lo veis aquí y bueno pues justamente no se nos llevó el stop loss por los pelos porque fijaos me voy a acercar al máximo ahora estamos en cuatro horas y fijaos que nos entró aquí el long y aquí nos salió si lo pongo a 30 minutos a lo mejor se ve mejor y bueno pues ha sido una lástima porque por un pelín de nada 15 dólares me ha sacado stop loss eso sí puse el stop loss a un 1% que es un 10% de pérdidas que normalmente lo pongo a 20% a un 2% que lo hubiese salvado pero mira ayer bueno pues pensé que si perdíamos este soporte de aquí pues que ya el precio caería y pues no ha caído porque toda esta zona es de alta volatilidad entonces la próxima vez pondré un 20% vale y pues si hubiese puesto un pelín más a lo mejor un 1.2% no hubiese perdido este long y hubiese entrado y hubiese salido por aquí en take profit con un 26.9% de beneficio porque es 2.69 de mercado por 10 de 26.9 entonces ahora la situación como la veo vale entonces este tren lo voy a sacar ahora mismo que fueron 10 dólares 5 dólares de pérdidas y ahora cómo está la situación pues fijaos tengo el trade que puse en el vídeo anterior también este en caso de que el precio se dispare al alza con posición de un 22% de stop loss y un 62.8 de take profit vale con entrada a los 20.556 en caso de que el mercado se vuelva alcista y nos haga una figura similar a esta de aquí y en caso de que el mercado se vuelva bajista tengo un trade ahora estamos en decir un 4 horas las velas en caso que el mercado se vuelva bajista y el precio caiga yo espero un rebote y esa es mi manera de jugar el la caída al rebote de con un long porque porque aquí hay un soporte muy fuerte para decir y si queréis os doy la información de cuál es el trade entrada 12 78 para decir y con un 60 por ciento de beneficio y un 25.7 de stop loss entonces con esa con esas dos situaciones manejo en caso de ser altista del mercado o en caso de que sea bajista vale ahora bien aquí un pequeño trade pues se podría poner un pequeño trade que para recuperar para intentar sacar el mal sabor de boca que me hizo este de aquí voy a hacer exactamente el mismo trade el mismo trade cuál es todo de que estas líneas de tendencia que aumentan el riesgo y lo que nos dice esta línea de tendencia que por cierto esto no había comentado esta línea de tendencia lo que nos dice es que el precio por ejemplo este pico tendría que volver abajo ahora entrar dentro este canal lo más probable y seguir dentro de este rango aquí tenemos otra figura que es una bandera alcista este es el mástil y esta es la bandera y esta figura lo que nos dice es que lo más probable es que esta figura rompa la alza y nos lleve el precio sobre los 21 20 mil 300 que es justamente lo que he dicho que nos decía él de king fisher el mercado de liquidaciones yo de momento esta figura es una local aquí en 30 minutos pero la que me gusta más es este rango de aquí que llevamos desde el 27 de agosto que sí que es cierto que hemos roto arriba y abajo pero yo creo que lo más probable sigue siendo que nos mantengamos de este rango o bien que efectivamente el precio suba y después vuelva a bajar a lo mejor con una pausa en los 20 o bien que el precio vuelva a caer y vuelva a intentar los 20 vale y ese es la el largo que voy a hacer yo el long lo voy a poner aquí esta entrada que está aproximadamente 19 524 y hoy sí que voy a poner un 20% de stop loss por esta zona de aquí y claro aquí la historia está si lo dejo a los 20 300 o no que me llevaría un 40% si lo pusiera 20.000 un 27% de hecho lo voy a dejar aquí en los 20.056 vale este no es un trade espectacular porque el ray el ratio es 135 pero bueno lo voy a hacer como un trade pequeñito que así os voy enseñando cómo pongo los trades en buy bit y bueno pues en el mejor dos casos sacó un 27% beneficio en el peor un 20% de pérdidas vale y ayer puse 10% por el tema de este soporte y yo ya voy a poner un 20% porque no me fío entonces esta es la situación lo voy a dejar así y vamos a poner la la orden en buy bit entonces lo primero de todo me voy a ir a buy bit y voy a poner derivados de hecho tengo una pestaña aquí creo vamos a ver si lo puedo cargar que será derivados btc usdt este de aquí exacto y aquí voy a poner el trade para los que todavía no tengáis cuenta ya sabéis que podéis podéis ir a la descripción del vídeo y en tranche money tenéis hasta 4.150 dólares de bonus de premios simplemente dando al link en 30 segundos os que es la cuenta email y password ya lo sabéis que lo repito cada día vale pues entonces y además no hace falta pasaporte exacto entonces qué es lo que tenemos hay por cierto que no lo repito eso suficientes veces que ven spot ahora todos los pares están sin comisión que lo visteis en el otro vídeo que hice comprando y vendiendo en spot sin comisiones vale pues voy a poner el trade y vamos a como siempre revisar el precio lo tenemos ahora mismo a 19 9 a 20 mil básicamente y queremos la entrada a claro no me lo apuntado la entrada la queremos como la sacamos pues como siempre nos vamos a settings y aquí voy a meter la entrada que será los 19 524 y después el take profit a los 20 mil 56 que voy a quitar aquí los 10 para que se vea bien en el gráfico y el stop loss a los 19 130 vale ok y este vamos a ver qué ha pasado aquí vamos a ir aquí a btc usdt que si no vais a derivados y usdt perpetual btc usdt y como el precio está por debajo del precio actual por lo tanto es un long podemos meter un limit y no hace falta condicional el precio de entrada será los 19 524 y como lo veo de alto riesgo también voy a poner 50 dólares y perdón 50 dólares a ver un segundo esto siempre me confundo si 50 dólares no por ejemplo me confundo si este es lo que si eran 50 dólares 50 dólares vamos a verlo es lo que quiero invertir pero entraré con 500 no sé si tengo alguna posición por aquí tengo la tenemos la de cirio y la de btc vale perfecto entonces take profit vamos a poner 20 mil 0 56 y 19 130 el stop loss vale perfecto entonces es un límite isolate aislado 10x con un riesgo máximo del que hemos dicho un 20% 22 por 20 por ciento porque hemos dicho que es 10 x y un 27 por ciento máximo de ganancias sobre los 20 50 dólares vale este de aquí y order cost aquí lo pone o sea que son 50 pero vamos a entrar con 500 en el mercado vale perfecto entonces entramos aquí confirmar y ya tenemos dos órdenes activas que entramos con 0.025 que eso son los 50 dólares de entrada pero los 0.025 son aproximadamente dependiendo el momento los 500 dólares que lo ponemos aquí ptc ptc usgp menos salen aquí los 500 dólares vale muy bien pues ya tenemos puesto la posición así que bueno ya sabéis que tenemos la semana que viene el martes y el miércoles la reunión de la reserva federal y que van a hacer las proyecciones económicas por lo tanto sabemos que hay un una probabilidad muy alta de que el mercado haga un movimiento brusco entonces qué posición puedo tomar yo yo he tomado esas dos posiciones ya os he dicho en alcista y bajista en ethereum y bueno pues que cada uno haga lo más conveniente porque cuando empiece yo supongo que mañana y en la apertura de mercados nos podemos llevar cualquier sorpresa si no es el domingo por la noche de eeuu que ya es lo que ha pasado en otras ocasiones porque no es la primera vez que vivimos esta situación ya hemos venido viviendo esto todos estos meses con la reserva federal cambiar los tipos de interés y hablando de la inflación y de la economía básicamente pero es que esta es la especial que decimos que es con las proyecciones económicas así que muchísima suerte a todo el mundo con vuestros trades salud amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo